Hola, soy Lorena, profe de la Poli. ¿Sabías que en Ecuador existen más de 20 mil recicladoras de base, quienes tienen que abrir las fundas de basura todos los días para encontrar material reciclable? Lo hacen bajo condiciones inseguras y poco dignas. Hoy, Recibesi, GROI y el Comité de Campo Sustentable te invitan a cambiar esta realidad a través del Reciclatón Politécnico 2021. Arma un equipo, descárgate la Reciab, identifica recicladores de base en tu barrio, entrégales tu material separado. Seamos todos y todas parte de este cambio.